Nuevos semáforos en la recta a Cholula Nuevos semáforos fueron instalados en la recta a Cholula para mejorar el tránsito de peatones en horas pico. Los nuevos dispositivos se encuentran a 500 metros de los semáforos tradicionales, lo que ha generado descontento. Las reacciones en redes sociales son diversas, aunque muchas personas apoyan la implementación de los semáforos. Señalan, principalmente, el beneficio para personas con discapacidad y adultos mayores que no puedan utilizar los puentes peatonales. Además de instalar los semáforos, se dio mantenimiento al puente peatonal de la zona, para los peatones que decidan utilizarlo. ¿Y tú, estás de acuerdo o en contra?